La comuna 14 y el sector de Morro Rico reflejan hoy lunes la tragedia que viven centenares de personas a causa de las incesantes lluvias que azotan la ciudad. Hacia el mediodía, cerca de 300 personas ya habían desalojado sus viviendas, pues los deslizamientos amenazaban permanentemente con llevarse todo lo que pudiera cruzarse en su camino. Incluso cuatro carros quedaron enterrados entre el lodo y la vía hacia Cúcuta tuvo que ser bloqueada. La Policía Nacional estuvo evacuando desde por la mañana a las personas que aún no tenían definido su destino.